La ANE pone a disposición de los operadores la actualización de la Plataforma Pública CIRCE, que permite recopilar y compartir información sobre las estaciones radioeléctricas y los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos. También facilitará a las empresas interesadas en efectuar mediciones, registrarse de acuerdo con el Registro Único de Empresas de Mediciones, SEM. Con la actualización de la herramienta, se facilita a los usuarios la búsqueda de las estaciones alrededor de una dirección o bien, en un municipio específico y de esta forma poder observar su conformidad. Adicionalmente, permite a las empresas mediante un formato sencillo, el registro y gestión de su información para el análisis de la ANE y su aprobación. Con la Plataforma CIRCE, la ANE está liderando el camino hacia un proceso de registro de conformidad electromagnética más eficiente, ágil y económico.